de la nación de Guatemala ha rescatado 3.500 niños y adolescentes del maltrato en sus hogares y de las calles veamos el reporte el procurador de la niñez y adolescencia de la procuraduría general de la nación sostiene que aproximadamente 3.500 niños y adolescentes han sido rescatados en los primeros seis meses de este año la función de la institución es brindarles protección hasta que se resuelvan los procesos penales que devienen de maltratos y abusos en contra de los menores ahí nosotros hacemos las dos actuaciones en una protegemos al niño lo estamos rescatando o protegiendo del lugar o del hogar donde lo tienen y donde lo están agrediendo físicamente nosotros les hacemos sus evaluaciones psicológicas y le solicitamos al juez el abrigo provisional en algún otro hogar aunque para el director de una institución no gubernamental que vela por el bienestar de los niños niñas y adolescentes no solo se trata del rescate de los menores sino de una política estatal que garantice la estabilidad integral de las víctimas un fin que de acuerdo a la situación actual del estado no se cubre bueno y una rueda recientemente desarrollada puede convertir cualquier bicicleta en un vehículo electrónico veamos este interesante reportaje la rueda de bicicleta contiene todos los principales componentes de un vehículo eléctrico un motor de 500 vatios una batería y una cantidad de componentes electrónicos todos acomodados para caber perfectamente en el neumático radial de la rueda hecha de goma espuma para que nunca quede sin aire lo único especial de esta rueda es la reimaginación para lograr colocar todos los componentes en un solo lugar normalmente uno coloca la batería en un lugar el motor en otro y la rueda en otro nosotros pusimos todo en un solo paquete el paquete envuelve una rueda eléctrica que puede montarse virtualmente en cualquier bicicleta transformándola en un vehículo eléctrico que puede acelerar hasta 32 kilómetros por hora en solo 6 segundos sin pedaleo la bicicleta tiene un alcance de 32 kilómetros pero aumenta a 80 con la ayuda del corredor no es un sistema más eficiente sino uno más práctico y aplicable es un sistema que para el usuario si es mucho más eficiente más eficiente porque toma solo 60 segundos instalarlo y así finalizamos este segmento ahora pasamos con mi compañero edwin martin que nos tiene entretenimiento tecnología y mucho más adelante edwin invitamos a todos los empresarios a participar de una de las ferias hispanas más importantes en los estados unidos colombia trade expo 2016 a celebrarse en miami desde agosto 12 al 14 contáctanos y separa ya tu stand 561 602 83 27 hola que tal amigos bienvenidos al segmento de entretenimiento de noticias 57 soy edwin martin aquí las notas de entretenimiento de cultura de tecnología y mucho más aquí están el sargento de los estados unidos brian mast dará una charla este miércoles en la cámara de comercio de wellington y corre por el congreso de los estados unidos veamos el sargento brian mast es un soldado estadounidense condecorado que perdió ambas piernas mientras servía en afganistán asistió a la universidad de harvard y trabaja por lograr un espacio en el congreso de los estados unidos sus lesiones no le frenan en lo más mínimo podrás conocer su historia y sus anhelos al llegar a ocupar tan importante cargo el próximo miércoles en la cámara de comercio de wellington a las 11 y 30 de la mañana y es tal el auge por los elementos vintage o de épocas pasadas que el ingeniero informático kieran spooner decidió hacer las noticias al estilo clásico con el toque vintage a quien no le gustaría ver cómo se grababan las noticias en los años 50 está la idea de la empresa inglesa vintage news kieran spooner ingeniero informático está a la cabeza del grupo después de asistir a varias fiestas temáticas de los años 40 y 50 es poner decidió desarrollar el proyecto la tecnología es increíble pero al mismo tiempo pierdes un poco la parte romántica antes de comenzar con todo esto yo nunca había tenido una cámara digital fue difícil aprender a utilizarla pero ahora me siento relajado vintage news es un servicio de noticias y puestas en escena todos visten ropa de la época lo que le da un toque único a los eventos que organizan los reporteros graban vídeos con cámaras digitales que tienen una protección que las hace ver como cámaras antiguas queremos asegurarnos de registrar los eventos mensuales o anuales cuando la gente vea nuestras noticias podrán decidir si quieren seguir viendo las demás ese es nuestro objetivo a finales del siglo 20 los medios de comunicación sufrieron cambios significativos con el auge de las redes sociales como instagram facebook y twitter la audiencia cambió la manera de informarse igual dirigida por drake doremus participó en la competición oficial de la edición 72 de la mostra de venecia y en el festival de cine de toronto una historia de amor futurista en un mundo donde no se pueden mostrar los sentimientos aquí está la nota la película equals ambientada en un mundo aséptico nos cuenta una historia de amor futurista las emociones han sido erradicadas y aquellos que sienten algo son perseguidos e incluso condenados a muerte si la sinía se enamoran pero tendrán que tener mucho cuidado a la hora de mostrar sus sentimientos nicolas holt y kristen stewart son los protagonistas del filme y cuál se estrenó en los ángeles a la pregunta de si la película es de alguna manera un reflejo de la sociedad de hoy en día kristen stewart respondió nos gusta tomar pastillas nos gusta contactar con la gente a través de aparatos para esconder nuestra vulnerabilidad hoy las emociones pueden ser vistas como un síntoma de fragilidad pero al mismo tiempo la gente que expresa sus sentimientos es especial aunque suene muy cursi creo que deberíamos luchar por seguir siendo humanos estuvimos varios días en la habitación de un hotel haciendo ejercicios de interpretación no fue fácil porque normalmente no te quedas mirando fijamente a los ojos de la gente durante tanto tiempo pero cuando practicas empiezas a desarrollar microexpresiones para transmitir sentimientos al final consigues conectar con la otra persona de esta manera y eso es todo por hoy gracias por estar con nosotros en noticias 57 pásenla bueno pórtese bien soy edwin marty entérate más entérate mejor muchísimas gracias edwin y así llegamos al final de esta edición de noticias 57 del lunes 25 de julio del 2016 en nombre de todos los que hacemos posible este informativo muchísimas gracias por habernos acompañado les informaron josé luís villegas carmen pérez y el río no tengan todos ustedes muy buenas noches hasta mañana y os veáis hasta mañana y os veáis